Se acerca un nuevo premio. Con una maniobrabilidad incomparable, no cabe duda de que Rift Road es una máquina de trucos. Es genial que te unas a nosotros. Desafío aceptado. Está bien, voy a elegir el de cuatro ruedas. ¿Y tú? Está bien. Ya estamos en directo para la mejor carrera de la historia de hoy. ¡Gracias! 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 ¡De ruedas rocas! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y dale al botón correr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desafío aceptado! ¡Mueve esos dedos! ¡Está bien! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Oprobiste ruedas rocas! ¡Desafío aceptado! ¿Le puedes echar un vistazo a este desastre? ¡Vamos! ¡Haz lo que sabes! ¡Ya sabes! ¡Eso! ¡Arregla esa pista! ¡Yo te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo!